A ver, a ver, a ver. Me imagino que más de una vez te has preguntado si realmente el network marketing es un buen modelo de negocio respecto de otras formas de emprendimiento que hay afuera. Pero también puede pasar que incluso dentro del network marketing haya gente que tenga un negocio mucho más estructurado y mucho más automatizado de tal manera que les dé más libertad que a otros networkers. ¿Quieres saber cuáles son las cuatro variables que tengo en cuenta y que te recomiendo evaluar para saber si tu negocio va viento en popa o no? Este video es para ti. ¡Quédate conmigo! Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM? Los saluda José Miguel Arbulú. Y el día de hoy vamos a hablar sobre si el network marketing realmente es un buen negocio y cómo evaluarlo incluso dentro del propio mundo del network marketing respecto de cómo otros networkers conducen su emprendimiento. Pero antes, si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas dándole clic al botón que está aquí abajo y que actives todas las notificaciones, dando clic también en la campanita para que siempre estés al tanto cada vez que saquemos un video nuevo. Te cuento también que tengo una masterclass completamente gratuita para ti sobre cómo prospectar de manera profesional y ese enlace lo encuentras aquí abajo. Y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. El network marketing, un modelo de negocio tan controversial todavía y esperamos que vaya dejando de serlo en la medida en que cada vez más networkers sepan marketing y hagan un negocio realmente profesional. Pero el network marketing en sí es un modelo de negocio apasionante en todo sentido. Pero mucha gente a veces se pregunta qué tan viable es como opción de negocio finalmente respecto de otro tipo de emprendimientos. Yo no te voy a decir en este video si es mejor o peor. Lo que te voy a decir son cuatro variables que desde mi punto de vista vale la pena tener en cuenta para poder tú mismo sacar tus propias conclusiones. Y ojo, no solo respecto del network marketing acerca de otros modelos de negocio, sino también evaluar si tu propio negocio o network marketing cumple esto dentro del ecosistema mismo de las redes de mercadeo. Así que sin más preámbulo, vamos con estas cuatro variables. La primera de ellas es reinversión de recursos. Es decir, cuánto tiempo, dinero y energía te demanda reinvertir el negocio que estás haciendo. Si primero que nada eres alguien que está en el mundo del emprendimiento tradicional, pues obviamente sabemos que la reinversión de tiempo, dinero y energía es bastante alta. Se requiere que estés muy metido dentro de la estructura de negocio, que reinviertas grandes cantidades de dinero y que además obviamente estés siendo un poquito quien está de un lado para otro muchas veces, salvo que tengas una estructura bastante apalancada tipo franquicia. Pero aún en el caso de que sea algo tipo franquicia, vas a necesitar igual, si no es tu energía directamente, va a ser tiempo para que el retorno de inversión se produzca y habiendo hecho una inversión grande. Entonces preguntémonos esto, ¿no? Si realmente lo que estoy haciendo me demanda una súper reinversión constantemente o si es una reinversión moderada. Y dentro del mismo mundo del network marketing, quiero que te preguntes esto. El negocio que estás haciendo, como lo estás manejando dentro de tu equipo, de tu estructura, requiere una altísima reinversión porque a lo mejor no tienes ningún cliente y sigues todavía viendo cómo hacer para pagar tu reconsumo tú mismo porque no tienes ingresos. O a lo mejor has creado un negocio tan dependiente de ti que si no estás presente energéticamente y no le dedicas tiempo a todo el mundo, tu negocio no funciona. Cuidado con eso porque hay también estructuras de negocio en redes de mercadeo con muy buenos resultados económicos, pero que se basan en que el upline es una presencia permanente y si él no está, la gente se deprime, no trabaja, se desenfocan porque toda la estructura de crecimiento se basa en que ese upline esté ahí motivando constantemente. Entonces evalúa esto y toma cartas sobre el asunto. La segunda variable es la responsabilidad. Sobre cuánta gente tienes que asumir responsabilidad realmente. Sobre cuánta gente o de cuánta gente tienes que hacerte cargo de manera directa. Del emprendimiento tradicional, pues obviamente si tienes un negocio, tienes planillas que pagar, tienes gente a tu cargo, tienes gente que depende de que el negocio sea rentable para que puedas pagar los sueldos. En network marketing esto puede ser un poco diferente porque tienes gente no contratada por ti cuyo ingreso depende del trabajo que ellos hagan, así como el tuyo depende del que tú mismo hagas. Pero pensemos un poquito cuánta de esa gente tal vez depende demasiado emocionalmente de ti y cuánta de la gente está independizada o tienes una estructura de capacitación que no dependa de que estés tú todo el tiempo repitiendo lo mismo. Y acá voy al tema de la grabación de videos y tener estructurada sistemáticamente tu formato de capacitación. Yo todavía me encuentro con networkers que creen que si no repiten 100 veces ellos en persona abrazando a su downline, no le va a entrar la información al downline, ¿no? Y como que lo menosprecian y creen que no puede ver un video, que no puede ver una plataforma o una secuencia de videos para entender el sistema. Entonces, cuidado con eso porque no estás creando un negocio que te va a dar libertad. Estás creando probablemente un negocio que depende demasiado de ti, que depende demasiado de tu energía, depende demasiado de tu carisma, de tu personalidad. Y esa no es la idea. Sobre todo en un mundo en que obviamente lo digital es cada vez mayor, sobre todo después de lo que ha pasado esos últimos dos años. Así que ten esto en cuenta. Si realmente estás, depende, tienes una responsabilidad demasiado grande sobre demasiada gente que no está siendo autónoma verdaderamente. La tercera variable es el apalancamiento. ¿Qué tan apalancado está tu negocio? Y en realidad todo va ligado. Con apalancamiento en este caso me refiero a qué tan soportado está tu negocio por alguna estructura o sistema que haga que funcione lo más automático posible. Si hablamos de un negocio tradicional, pues el apalancamiento es un poquito más complejo porque requieres de apalancarte en gente o en dinero, o sí, en sistemas, pero no necesariamente es un apalancamiento a veces tan, tan fluido. Pero llevemos esto al mundo del network marketing. Tu negocio, ¿qué tan apalancado está? Y acá fíjate que todo se va uniendo, porque hablábamos de la responsabilidad hace un ratito y hablábamos antes de la reinversión de recursos. Ok, apalancamiento. ¿Cuánta base de consumo real tiene tu organización? El grueso de puntaje que tu organización produce se da por reconsumo interno de producto, o sea, de propios networkers que siguen reconsumiendo el producto porque no quieren perder comisiones o porque realmente hay gente que está llevando el producto a clientes reales a un precio real. Porque la magia de la estabilidad en una red de mercadeo es que haya gente dispuesta a pagar por el producto, pero no necesariamente interesada en ganar de él. Y ese se llama cliente. Y dentro de esto, el apalancamiento también tiene que ver con justamente la digitalización de tu negocio. ¿Cuánto depende? Y es un poco también lo que hablábamos en la variable anterior. ¿Cuánto de tu negocio sigue dependiendo de que tú seas el que explique todo? De que tú seas el que mentoree a todos. De que incluso hasta los planes de acción tienes que hacerlos tú sí o sí. Y hasta qué punto te va a dar la energía para eso, ¿cierto? Entonces, el apalancamiento tiene que ocurrir en diferentes áreas para que realmente esa promesa de libertad para ti pueda cumplirse de manera efectiva. Y finalmente, la cuarta variable es la movilidad. Esto quiere decir, tienes un negocio que te permite cambiar de país o de ciudad siquiera, o tu negocio depende únicamente de que tú estés viviendo en la ciudad en la que eso ocurre. Y esto afecta tanto a empresarios tradicionales como a networkers. Si comparamos esto, el network marketing primero con un emprendimiento tradicional, pues ok, veamos, ¿no? Por lo general, un emprendimiento tradicional requiere de un local, algo que esté instalado en un espacio específico, y obviamente que el dueño esté, pues, de alguna forma cerca. No siempre es así, pero por lo general. Y en network marketing uno podría cantar victoria y decir, ah, no, pero mi negocio me permite. ¿Seguro? Yo conozco muchos uplines que si no están en reunión de enfoque con su gente todas las semanas, que si no están trabajando en directo con su gente, todo se les deshace y no se pueden mover de país. O incluso, más de una vez he visto networkers que tienen terror de publicar alguna foto de un viaje que no tenga que ver con su negocio porque creen que eso no es un buen ejemplo para su gente. Aunque te suene estrafalario y absurdo, es así. He visto más de una vez a personas que toda foto que suben tiene que ver con si viajaron, que se entienda que fue por un tema de trabajo con un equipo. Que si viajaron fue por un tema de negocio. No los vas a ver subiendo fotos en el cine, en un restaurante disfrutando. O sea, creo que está cambiando eso ahora. Pero antes había este terror de como no querer mostrar momentos de calidad o de esparcimiento porque podía estar dando a mi equipo el mensaje de que no estaba trabajando. Y a ver, hoy en día no podemos, no hoy en día, en general, no podemos usar como discurso de prospección la idea de la libertad. Es decir, que la gente puede venir aquí para ser libre y para poder tener la calidad de vida que soñó. Para después dentro del negocio estarles atando las manos, diciéndoles, no, 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 no aprendas sobre marketing digital. No, 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 no te desenfoques con un curso que no sea de gente, que no sea de tu red. No, no, no. Es que tienes que aprender solamente de alguien que ha hecho rango dentro de tu organización. Complicado. Porque entonces al prospecto le estamos pidiendo un nivel de apertura y de cambio que nosotros no necesariamente estamos teniendo. Y ocurre que sí, si tú quieres ser parte de una economía globalizada, debes tener un negocio que te permita desplazarte, que te permita vivir en cualquier ciudad o país que tú quieras. Entonces piensa en estas cuatro cosas. Si eres empresario tradicional, ok, ahí te las he tirado. Pero si eres networker, no cantes victoria si no estás sincerando también estas cuatro cosas. Entonces quiero que te preguntes, ¿Cómo estás realmente en la reinversión de recursos? ¿Cuánto dinero, tiempo y energía te demanda de reinversión tu organización? Ok. Segundo, ¿cuánta responsabilidad sigue teniendo o sigues teniendo sobre tu organización de tal manera que tú tienes que estar ahí todo el tiempo? Tercero, ¿qué tan apalancada es tu organización? ¿Qué tan apalancada está tu modelo de negocio? Y cuarto, ¿cuánta movilidad tienes? ¿Podrías mudarte a otra ciudad? ¿Podrías mudarte a otro país y tu negocio igual funcionaría? O si no estás en tu ciudad con tu gente haciendo un evento todas las semanas en un salón de hotel o no te juntas con ellos en la casa de alguien para darles el abrazo, todos se desaniman y se caen. Evalúa esto. Para mí son cuatro buenos indicadores y por lo menos son cuatro cosas que creo que inconscientemente siempre busqué tener en cuenta dentro de mi negocio. Y ojo, ¿te digo esto por qué? Porque esto va más allá de cuánto ganas. O sea, tú puedes ser una persona, y también he visto esos casos, puedes ser una persona con un súper cheque. Pero a costa de que tu reinversión de energía es altísima y de que eres indispensable en tu ciudad. O sea, no te puedes mover de tu ciudad. Entonces, ¡ojo con eso! No caigas en la trampa de pensar que, ok, tengo un súper resultado económico, tengo un súper cheque, pero a costa de que no puedo hacer mi vida con normalidad, no puedo borrarme de mi país si quiero viajar por el mundo. Todo depende de que esté reinvirtiendo cantidades enormes en mi equipo todo el tiempo porque no he independizado a nadie. Y todo depende de que yo enseñe todo. Yo no creo que quieras tener un súper resultado a costa de eso cuando puedes encontrar justamente ese balance. Y hay networkers que tienen un resultado económico más moderado, pero tienen un negocio totalmente apalancado, totalmente digitalizado, viven tranquilamente como nómadas digitales, viajan libremente, tienen gente duplicada, y su reinversión, digamos, es adecuada, pero no requiere de estar bombeando todo el tiempo esto. Entonces, pregúntate. Pregúntate realmente qué rol estás jugando aquí. Me encantaría que me lo digas aquí abajo. Me encantaría. Bueno, obviamente, si te gusta este video, te pido como siempre que te suscribas al canal porque no puede ser que llegues hasta esta parte sin haberte suscrito y sin disfrutar videos como este todas las semanas. Pero quiero que me cuentes aquí abajo cuál de estas cuatro cosas es la que más sientes que le falta a tu negocio. Y si se me ha pasado alguna otra que creas que es importante, también dímela aquí abajo. Y como siempre, si este video te ha gustado, te pido que me regales un like, que lo comentes y que lo compartas con toda la gente a la que le pueda servir. Mándalo a tus grupos de Telegram, de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.